¡Hola! ¡Buenos días! Dad, papá, brother, hermano, sister, hermana, grandma, abuela, en grandpa y abuelo. ¿Verdad? Bueno, pues hoy vamos a utilizar ese vocabulario. Pero también hablábamos de oraciones afirmativas con el verbo have y con el verbo don't have. ¿Te acuerdas? Te voy a hacer un breve recordatorio. Este es el verbo have. ¿Qué significa yo tengo? Por ejemplo, I have, yo tengo una mamá. I have a mom. Yo tengo un papá. I have a dad. Yo tengo un papá. Pero también hablábamos de las oraciones negativas con el auxiliar don't. ¿Te acuerdas? Que es así. Don't have. No tengo. Vamos a convertirlas, entonces, estas afirmativas a negativas. Y sería, I don't have. Yo no tengo. I don't have a mom. Yo no tengo una mamá. Ahora voy a decir que no tengo un papá. I, ¿cómo sería? Con el auxiliar don't, don't have. Y el verbo have. I don't have. Yo no tengo a dad. Yo no tengo un papá. ¿Verdad? Ok, espero que esto te haya refrescado la memoria, porque esto lo vimos la clase pasada. Pero bueno, vamos a partir de aquí para empezar la clase de hoy. Hoy te voy a hablar del auxiliar do. Este. Lo vamos a escribir aquí. El auxiliar do, que en inglés, en forma interrogativa, o sea, en preguntas, no tiene significado. Es como si fuera un signo de interrogación. Y le vamos a poner aquí, oraciones interrogativas, quiere decir que son preguntas. Oraciones interrogativas, que son preguntas. Y vamos a utilizar el auxiliar do, que no tiene significado. Viene siendo como un signo. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer la primera pregunta. Para hacer la pregunta, necesito utilizar mi auxiliar do. Y ahora necesito un pronombre. ¿Me puedes dar un pronombre? Ya hemos visto varios. I, you, he, she, it, we, you, they. Son ocho pronombres personales. Vamos a utilizar el you. Do you, do, y el verbo principal have, tener. Do you have a brother? Tú tienes un hermano y al final, solo al final, lleva el signo de pregunta, de interrogación. Al principio, no. Do you have a brother? ¿Tienes un hermano? Me vas a dar una respuesta, ¿verdad? Que puede ser afirmativa o que puede ser negativa. Vamos con una respuesta afirmativa. Y empezaría con yes, I, do, sí. Sí, sí tengo un hermano. Ahora vamos con una respuesta negativa. Sería no, I, y con el auxiliar que pregunto es con el que respondo. Pero si es negativa, le vamos a agregar al final la negación. Recuerda que en inglés se niega al principio y al final. Muy bien. Y quedaría no, I, don't. ¿Quieres hacer otra? Claro, vamos a hacer otra. Vamos a cambiarla. Y aquí vamos a escribir. La voy a borrar. Vamos a escribirle que si... Vamos a preguntar que si tienes una hermana. ¿Sí? Y dice así. Do you have... Ayúdame a decir hermana en inglés. Sister. Do you have a sister? ¿Tienes una hermana? Supongamos que no la tienes. Decimos no. I don't. No, no tengo. Pero hay muchos que sí tienen. Entonces darán una respuesta afirmativa. Yes, I do. Very good. Un aplauso para ti. Veo que ya le vas entendiendo. Bueno, vamos con textiones book. Para darte más ejemplos. Open textiones book. Please. Page 78. Página 78. Dice. Listen and read. Escucha. Observa en la parte de arriba superior, ¿verdad? En la esquina. Viene. Do you have an apple? Tiene una manzana. Aquí nos están recalcando con rojo el auxiliar y el verbo principal que es have. Tener. Vamos a oír o a escuchar la conversación entre Lisa y la señora que vende frutas. Y Lisa le dice, hello, hola, Miss Mango, señora Mago. Do you have an orange? ¿Tiene una naranja? No, I don't. No, no tengo. I'm sorry. Discúlpame, no tengo. Do you have an apple? ¿Tendrá una manzana? Yes, I do. Sí, sí tengo. Here you are. Aquí la tienes. Thank you. Gracias. Vamos a ver, a contestar este segundo ejercicio con respecto a lo que acabamos de escuchar. Hello, Miss Mango. Hola, señora Mango. Y le hizo la pregunta, pero para eso necesitamos un auxiliar. Es el que vamos a escribir aquí y es do. Do you have a banana? Tiene un plátano. No, I necesito un auxiliar negativo. Y entonces es don't. No, I don't. I'm sorry. No, no tengo disculpa. Le hace otra pregunta lisa, que lleva un auxiliar que es do. Do you have a pera? ¿Tiene una pera? Yes, I do. Sí, sí tengo. Here you are. Thank you. Aquí la tienes. Gracias. Aquí vienen unos artículos escolares que ya vimos en unidades anteriores con los que tú puedes practicar oralmente preguntas. Do you have an eraser? ¿Tienes un borrador? No, I don't. I'm sorry. No, no tengo. I'm sorry significa disculpa. Do you have a pen? ¿Tienes un lapicero? Yes, I do. Sí, sí tengo. Here you are. Aquí la tienes. Thank you. Puedes utilizar este vocabulario para hacer muchas preguntas. Vamos con la siguiente página. Page 79. Página 79. En la página 79 dice, I know, lo que ya sé es el vocabulario que te enseñé de la familia. Dad, Mom, Sister, Grandpa. Ahora, fíjate muy bien. Te están dando en esta oración dos opciones. ¿Cómo sé? Porque hay una línea diagonal. Y yo ya te enseñé que cuando está una línea diagonal, quiere decir que tienes dos respuestas. La del lado izquierdo y la del lado derecho. You have to choose only one. Vas a escoger solo una. And then you have to circle. Y después la tienes que encerrar. Number one. I have o don't have a mom. De acuerdo a la imagen. ¿Tengo o no tengo una mamá? Yes. Entonces encerramos half. Next. La que sigue. I have, don't have a brother. Tengo un hermano. No. Circle. Don't have. Next. I have, don't have a grandma. Tengo o no tengo una abuela. No. Next. La que sigue. I have, don't have a grandpa. ¿Tengo o no tengo un abuelo? Yes. Aquí está. Y la última. Ayúdame por favor. I have, don't have a sister. ¿Tengo o no tengo una hermana? Sí, tengo. I have. Very good. En la sección número dos. Dice right. Vamos a escribir una respuesta dependiendo del dibujo y la pregunta que nos hacen, ¿verdad? Do you have a dog? Tienes un perrito, la stick, la palomita me indica que sí. Entonces contesto con una respuesta afirmativa que será, yes, I do. Very good. Next. Do you have a cat? ¿Tienes un gato? No. Aquí dice que no. No, I don't. Recuerda que necesito un auxiliar negativo. Number three. Do you have a hamster? ¿Tienes un hamster? No, no lo tengo. ¿Cómo sé que no tengo? Porque aquí me lo está indicando. Number four. Do you have a rabbit? ¿Tienes un conejito? Yes, I do. Very good. Veo que le estás entendiendo bastante bien. Y aquí. Aquí tenemos que escribir las letras que nos faltan para completar la palabra. Mom. Dad. Brother. Grand. Ma. Y Grand. Pa. Very good. Muy bien. Clap, clap for you. Un aplauso para ti. Ahora vamos con la tarea del día de hoy. Y dice, open the wordbook, please. Libro de trabajo. Page 78. Página 78. Vamos a poner en práctica lo que te enseñé ahorita. Vamos a ver. Aquí hay preguntas y aquí hay respuestas. Vamos a observar las imágenes para saber si es una respuesta afirmativa o negativa. Dice, do you have banana? ¿Tienes un plátano? Yes, I do. Oh, no, I don't. Yes, I do. And you have to circle only one answer. Y solo vas a encerrar una respuesta de las dos que te dan. La que sigue. Do you have an apple? ¿Tienes una manzana? La tercera. Do you have a pear? Tienes una pera. Tú sabrás lo que contestas de acuerdo a lo que ves. Number two. Exercise number two. Ejercicio número dos. Aquí tenemos unos monstruos y tienen algunas cosas en sus manos. Vas a contestar con una respuesta afirmativa que es yes, I do. O con una negativa que es no, I don't. For example number one. Por ejemplo, número uno. Do you have a cookie? ¿Tienes una galleta? Yo veo que sí. Y es una respuesta afirmativa. Do you have a pop cycle? ¿Tienes una paleta de hielo? Yo veo que no. Entonces será una respuesta negativa. Y la última es para ti. Do you have a backpack? ¿Tienes una mochila? Aquí tú responderás. Y vámonos con la página 79 que es un ejercicio fácil para ti. Igual, viene de escribir have para lo que sí tienes y don't have para lo que no tienes. Y al final también te hacen preguntas y vas a responder con una respuesta afirmativa o con una negativa. Do you have a red jojo? ¿Tienes un jojo rojo? Do you have a blue boat? ¿Tienes un barquito azul? Do you have a ball? ¿Tienes una pelota? Do you have a top? Trompo. ¿Tienes un trompo? Este vocabulario ya lo vimos en las unidades anteriores. Y bueno, ahorita lo que estamos practicando son las oraciones afirmativas y interrogativas con dos tipos de respuesta, ¿verdad? Bueno, espero que pases una tarde muy bonita realizando tus actividades y me las mandes por Classroom. Everybody say, that's all for today. Eso es todo por hoy. I love you so much. And everybody say, see you in the next class. Bye, bye. Bye, bye.